A ver, hijos del sol, yo os saludo. Abrochaos el cinturón que nos vamos. Hoy os propongo que paséis el día entero conmigo en la montaña, hasta el atardecer. Hoy vamos a visitar una montaña muy especial. Está situada en la Reserva Natural de San Lorenzo. Y a veces parece que estás perdido en otro mundo. El día de hoy guarda muchas sorpresas, amigos. Espero que lo disfrutéis, porque ha valido la pena. Un abrazo y nos vemos ahora, hermanos. Abrochaos las botas, que empezamos. Hola amigos, bienvenidos a Hijos del Sol. Hoy estamos en una montaña diferente. Estamos en la Reserva de San Lorenzo. Y vais a alucinar con lo que hay en la cima. Así que, ¿estáis listos? Vamos. Bienvenidos a un viaje en el tiempo. Esta es una zona geológica y de paisajes muy característica. Conglomerado de color rojizo y harinoso. Estas rocas tan peculiares son muy antiguas. A ver, confiesa. ¿Dónde tiene la base? Venga, chicos. Que no se diga. Vamos. Y como no, siempre nuestro cuervo haciéndonos de guía. Hoy vamos a subir dos cimas. La Mola, con 1104 metros. Y el Moncau, con 1057 metros. Hoy vamos a fuego, hijos del sol. En esta zona hay muchos monolitos y rocas esculpidas por el viento y por el agua. Pero también estuvieron habitadas mucho antes de la Edad Media. Hay gran cantidad de cuevas y oquedades. Hoy entraremos a una cueva gigantesca. Una preciosidad de la naturaleza. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Vais bien? Vamos, chicos. Que queda un buen tirón todavía. Voy a ahorrar un poco de energía. Hasta que lleguemos arriba. ¿Vale? Un puño. Vamos, aventureros. Me siento como en casa. Joder, chicos. Uf. Hemos subido muy alto en poco tiempo. Vamos. Vale, chicos. A las 12 en punto. Estas rocas de conglomerado rojizo y cáustico son impresionantes. Y continuamos. Hay trozos en el camino que de verdad parece que estamos en otro mundo. Joder, tío. Parece que estamos en Marte, chicos. Joder, tío. ¡Guau, chicos! ¡Mirad qué hay ahí! Uf, complicado subir ahí, ¿eh? Complicado. Parece que no, pero hay mucha altura, ¿eh? Hijos del sol, ahora sentiremos el bosque y dejaremos que nos guíe. ¡Mirad qué hay ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Si me he equivocado, tendré que volver a subir toda esta montaña para arriba Espero ir bien Si no, son dos horas por lo menos que he utilizado en bajar aquí, para nada Así que vamos a tocar madera, ¿vale chicos? Ojalá que sea por aquí Chicos, chicos, he visto algo Que os va a encantar Hola amigos ¿Qué tal, hijos del sol? ¿Cómo estáis? Mirad dónde estamos, ¿eh? Fijaos qué hay allí Una cueva Y bastante grande Hay un acantilado aquí, hay que tener muchísimo cuidado con estas piedras Fijaos qué piedras tenemos allí, las 12 en punto Qué preciosidad para la vista, madre mía Y ahora vamos a ir a la cueva Vale chicos, mucho cuidado Que he tenido que subir aquí Madre mía Uf, más vale no caerse por ahí Vamos chicos Vamos chicos Paso de rollos, ¿eh? Si me caigo Me llevo al árbol, vaya Vale chicos Vale, tenemos que llegar ahí chicos Ahí está Ahí está Ahí está chicos Una cueva chicos Vamos Vamos amigos ¡Guau! Es enorme Es enorme Es enorme Wow chicos Es enorme Es gigantesca Hola Hijos del sol Wow Tenéis que ver esto Tenéis que ver esto amigos Chicos Chicos Aquí hay dos aperturas Aquí Hostia No cae una persona Ahí Ahí sí Por ahí sí Por ahí sí cabe Una persona Uf Estamos En una ladera Brutal Chicos Esto no tiene salida Huele a Murciéramos Muchísimo El olor es muy fuerte Vamos a dar un vistazo primero Vale chicos Vale Esta Esto Esto es increíble Vamos hijos del sol Vamos Un empujón más Vamos ¿Qué os parece chicos? Brutal ¿eh? Brutal ¿dónde estamos? Brutal Brutal Las cuevas tienen algo muy especial Luego Profundizaremos un poco En las cuevas En las cuevas se encuentra Lo místico Y lo sagrado Todo ello unido Chicos Forman una pieza Que es El hombre Por cierto El hombre Y su paso por la tierra Saliendo De una cueva Chicos No llevo linterna Aquí Ni llevo de nada No quiero Arreglarme Aparte El suelo Se hunde Estallan experimentos De Del experimento Tampociélago No mejor explorador Que los hijos del sol Y nosotan experimentos ¡No! 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 Gracias. 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 Alucinante. Fijaos dónde estamos, eh. Mirad. Mirad. Increíble. Y esto sigue, eh. ¡Chicos! Es que no quiero adentrarme más. Uf, madre mía. ¿Qué pinta tiene esto, chicos? Vale, pues ya sabemos dónde está esto. Lo que tenemos que hacer ahora es ubicarlo. Marcarlo bien en el mapa. Y otro día, venir. Y examinarlo bien. Sin cuerdas, ni linterna, ni un cable guía. No se puede entrar ahí ahora. Espero que me entendáis, chicos. Esta cueva es inmensa. Es inmensa, chicos. ¡Sí! Sí, chicos, sí. Vamos a la salida. Vamos. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Chicos, he parado para coger un poco de aire. La subida ha sido brutal hasta llegar a la cueva. La cueva es inmensa, es preciosa, inmensa. Pero hay mucho murciélago. Y había un olor muy fuerte que salía de dentro. Si entramos, tiene que ser con un cable guía, con luz y una persona sola, imposible. es demasiado arriesgado si te pasa algo ahí dentro bueno, cojo un poco más de aire que se oxigena la sangre y continuamos, ¿vale chicos? vamos hijos del sol hola amigos, ¿qué tal? ¿cómo estáis chicos? ya estamos arriba, por fin por fin mirad lo que tengo ahí atrás ¿vamos? ¿vamos? vaya caída chicos ahí está nuestro cuervo ¿vamos? 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 La zona de los Obits Es una zona de cuevas que estuvieron habitadas intermitentemente desde la Edad Media Estas cuevas fueron utilizadas por bandidos, por contrabandistas y mucho antes que ellos por pueblos antiguos En 1948 se descubrieron algunos restos de enterramientos cerca de las entradas a esta montaña, al interior Vamos a ir allí, que he visto algo interesante Ok Aquí tenemos el Obits más famoso Está situado en el centro, es enorme, sus pórticos son gigantescos Imaginaos por un momento la vida y el tránsito de los pueblos antiguos aquí ¿Cómo tuvo que ser? Esta caverna iluminada por la noche Una caverna enorme, comunicada con otras Pero es muy complicado saber en qué zona se hunde el suelo o se cae el techo El tamaño es increíble No parece una cueva de humanos Más bien de neardentales o cromañones gigantes Hijos del sol, estamos dentro de una cueva milenaria Refugio de pueblos antiguos Este cáustico rojizo es muy moldeable y puede que esté comunicado con otras cuevas Por lo menos tiene dos días Pensaba que no pasaba Vaya vistas, amigos ¿Por qué al hombre? Le atraen tanto las cuevas, las montañas Antes eran veneradas Se subía a ellas para pedir consejo a los dioses O para rezar Han sido cuna de mitos, leyendas y pueblos antiguos Algo tienen estos parajes abruptos Que los pueblos antiguos Que los pueblos antiguos los eligieron Para vivir y para refugiarse Los primeros seres humanos Encontraron en las cavidades subterráneas No solo refugio Sino protección para la vida de los suyos Y se despertaban cada día con un paisaje maravilloso Con rocas retorcidas y caprichosas En bosques y cavernas En parajes inóspitos y bajo los cielos Así ha crecido el hombre En todas las etapas culturales De siglos y siglos atrás Allí el hombre aprendió A vivir en el presente A vivir Con la naturaleza Y creo yo Que a estar en paz con su espíritu Este es nuestro hogar Esto debieron pensar Nuestros ancestros prehistóricos La cueva que nos oculta y nos protege El origen aprendido y adquirido Un valor de la historia Allí donde lo sagrado y lo divino se esconde Los humanos habitarán con el tiempo Todos los recovecos de la tierra La historia es el camino Por el que el ser humano Sale poderoso de las cuevas Para colonizar el exterior luminoso Y es en las cuevas Donde el hombre encontrará la confianza Para conquistar la naturaleza del ser humano Y es en las cuevas Amigos, gracias por acompañarme Y por estar aquí arriba conmigo Hoy hemos hecho dos cimas Una de 1.064 metros Y la otra De 1.104 metros Estoy orgulloso de vosotros, amigos Y aquí, amigos, vamos a hacer una reflexión Las cuevas Las cuevas son los testigos directos De la transformación geológica de la tierra Pero hay algo más inquietante Y terrorífico En las profundidades de las cavidades Y el tiempo No las descubre Aquellos Que quieren viajar a su interior Quien haya bajado a las profundidades de una cueva Estará de acuerdo conmigo Que es un pasaje tenebroso De formas caprichosas Y laberínticas Este camino parece el peor sitio posible Para iniciar un camino El camino de la humanidad Y sin embargo Así parece que fue Luego Algo ha cambiado profundamente En nuestro interior Algo que nos separa Respecto Al sentir de nuestros ancestros Tenemos que volver a encontrarnos Tenemos que volver A la naturaleza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chicos Hoy me disculparéis Hijos del sol Pero Voy con la energía justa Para llegar al coche El desgaste Ha sido brutal Y guardaremos El descenso de hoy Y lo guardamos para otro día ¿Vale? Madre mía chicos Ojalá estuvierais aquí Ha sido precioso Precioso Donde hemos estado hoy Gracias por ver el video hijos del sol por acompañarme en el día de hoy. Espero lo hayáis disfrutado como yo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed fuertes hijos del sol, un abrazo y un puño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.